Bueno, ya estamos aquí todos listos y dispuestos y preparadísimos para este entierro de la Sardina 2019, la Sardinísima. Tengo aquí a mi lado al alcalde, que también es cargador, alcalde de Barlovento. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Supongo que ya a punto ya de salir y todos ya listos y dispuestos y preparados, ¿no? Todos preparados, todos con una ilusión tremenda para disfrutar esta fiesta, este carnaval de Barlovento, enfocado en este entierro de la Sardinísima. Bueno, ¿y cuántas personas esperan que vengan desde Barlovento y desde fuera? ¿Cuántas personas esperan? Suele ser una fiesta multitudinaria, pero no sabría decirte el número de personas exactas. Sí, te puedo decir, los que participan y son más de 200 Barloventeros, entre batucadas, cargadores, comparsas, colaboradores, los que participan en esta fiesta. Bueno, y algo, chicos, no es con leyes, por favor. Y algo muy importante a reseñar en este evento. 500 kilos pesa la Sardina, me han dicho. Pesa un poquito más, un poquito más. Pero tenemos un buen grupo de fuertes cargadores que estoy seguro que se van a dejar hoy la piel en bailar esta sardina como se merece. Bueno, 40 cargadores, casi nada. Son 50 cargadores. 50, 50. Es que me habías dicho 40 por ahí. 50 cargadores. Pero bueno, lo importante, también aproximadamente, dicen que no se suele decirlo de los metros de longitud que suele venir, porque es algo que es secreto. Y además, ¿qué es lo que se siente ahí debajo cuando zarandeáis la sardina? Efectivamente, es una experiencia, una vivencia. El pueblo se vuelca con ella. Hay cargadores que vienen de varias islas este día para aquí, para colaborar, para participar en nuestro carnaval, en esta sardinísima. Y es, digamos, un orgullo el poder cargar y participar en esta fiesta. Por supuesto. Y Jacob, mensaje para todos los espectadores que nos están viendo en este preciso instante. Invitarles a participar, a disfrutar de nuestra sardinísima de este año 2019. Una fiesta entrañable, una fiesta única y donde la diversión está garantizada. Bueno, pues, Jacob, te dejamos que te reúnas con todos los cargadores ya, porque estamos a punto de salir. Muy bien, muchas gracias, eh. Adiós. Y continuamos aquí porque ahora sí que sí ha comenzado la gran fiesta del carnaval de Barlovento por excelencia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!